La ministra de Planificación del Desarrollo informó que la ejecución presupuestaria de la gestión 2017 hasta diciembre llegará al 78%, señaló que se hicieron los esfuerzos necesarios para poder alcanzar esa ejecución desde las entidades del Estado, pero que sin embargo las entidades subnacionales no realizaron una adecuada ejecución. Diríamos, los primeros meses ha estado todo medio lentito, pero ya en torno a mediados de año se han empezado a regularizar muchas de nuestras cifras, nuestros niveles de ingreso, también la ejecución de la inversión pública se empezó a dinamizar, también estamos cerrando un año con una inflación bastante controlada. Por otra parte, hemos comprometido nosotros hasta fin de año tener la ejecución de la inversión pública en un 78%, vamos a cumplir eso. Según las autoridades de gobierno, se prevé que el crecimiento económico que tiene nuestro país superará el 4%, siendo el más alto de la región, gracias a las políticas adoptadas desde el Ejecutivo, pese a la crisis internacional. Estamos, bueno, vamos a superar el 4%, pero la previsión es llegar al 4,2% de crecimiento. Bueno, los niveles de inversión pública se van a mantener así como se previeron este año. Hemos anotado como inversión pública cerca de 6,200 millones de dólares, pero además lo que hemos hecho es seleccionar con muchísimo cuidado todos los proyectos que han sido incorporados en la inversión, para que nuestro techo el próximo año sea efectivamente el 100% de ejecución y no el 78%. Recordemos que se realizó un gabinete ampliado en octubre para analizar los niveles de inversión pública, lo que supuso una revisión por ministerio para acelerar estos gastos. Sin embargo, en esa ocasión el presidente del Estado destacó que estos avances en la burocracia, a partir de algunas medidas asumidas en algunos sectores donde ya se tiene una desconcentración administrativa, pudo acelerar las inversiones.